MIGUEL LÓPEZ Nos visita ahora Miguel López de la Universidad Nacional de Misiones, es Coordinador de Programas Internacionales e Integración Regional de la UNAM, con un tema que nos llamó mucho la atención, la visita de varios embajadores de la Unión Europea a la provincia de Misiones y concretamente a la UNAM. López, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Cuántos embajadores vienen? 14. 14 embajadores. Sí, 13 embajadores acreditados en el país y liderada por la embajadora de la Unión Europea. ¿De qué países, por ejemplo, vienen? Vienen de Alemania, Italia, Francia, Rumania, República Checa, Polonia. Prácticamente de toda Europa. Sí. ¿Con qué objetivo? El principal objetivo en el marco de la celebración de los 60 años de la Unión Europea el próximo año, están haciendo reuniones en diferentes lugares de América del Sur, Brasil, Argentina, Perú y Colombia. En la Argentina visitan la provincia de Misiones y al visitar la provincia de Misiones se van a reunir en la Universidad Nacional de Misiones con las autoridades de la UNAM y también con profesores y estudiantes. Bueno, y digamos, o sea, el año que viene cumple 60 años la Unión Europea, la están promoviendo, pero en una Unión Europea que a su vez está en crisis, con el Brexit de Inglaterra, con lo que está pasando en España. Sí, en crisis no tan significativa porque entiendo que tiene mucho más beneficios el proceso de integración que vivió la Unión Europea desde hace mucho tiempo. Nosotros comenzamos a transitar mucho tiempo después y todavía nos falta un largo camino a transitar como MERCOSUR. O sea, primero ver cuáles son los beneficios que tiene el proceso de integración, la experiencia que ellos vivieron y también el tratado de libre comercio que se está discutiendo entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Bueno, ellos, digamos, pueden tener los coletazos, las reacciones de gente que no está de acuerdo, pero pudieron plasmar esa visión. Es decir, hay un euro, hay una moneda única, no hay fronteras dentro de la Unión Europea. El que llega a un país transita libremente por el resto, un intercambio comercial y cultural y en todos los aspectos, del cual hoy, muchos años después, hay gente que no está de acuerdo, pero está claro el poderío económico y la potencia de la Unión Europea. En el MERCOSUR, lamentablemente, nunca pudimos avanzar decididamente en ese camino. Bueno, y lo que habría que intentar es, haciendo el esfuerzo para consolidar el MERCOSUR. Y escuchando justamente la experiencia de ellos. Bueno, conociendo la experiencia que ellos tuvieron, tener distintos frentes. Por ejemplo, uno de sus frentes es el mundo académico, científico, tecnológico, cultural. Y en ese sentido, la universidad es una herramienta fundamental que puede contribuir al desarrollo y al proceso de integración que podría darse entre los países. Aquellos sueños, digamos, que un título universitario sirva para todo el MERCOSUR sin necesidad de una reválida. Por ejemplo, nosotros, en ese sentido, estamos trabajando muy bien a nivel de doble titulación con universidades de Brasil, de Portugal. Entendemos que vamos a trabajar muy bien con España y seguramente con toda la Unión Europea. Nuestros estudiantes que están en Portugal son estudiantes de la Unión Europea. Es decir, un egresado de la UNAM, ¿cómo sería? Nosotros, en este momento, tenemos estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la carrera de Ingeniería Química que están estudiando en el Instituto Politécnico de Braganza. ¿Cuál es el objetivo final? Que sea concluir en una doble titulación. Regresa a la cursa durante un año, regresa a la facultad, finaliza sus estudios. Una vez que finaliza sus estudios aquí, va y tramita el título allá. Por lo tanto, él va a tener dos títulos. Un título en Portugal y uno acá en la Argentina. Exactamente. Y el de Portugal con validez en la Unión Europea. Exactamente. Bueno. Es súper. Después estamos en el proceso de movilidad académica. La movilidad de estudiantes y la movilidad también de gestores, del personal no docente, como lo denominamos acá, o del personal administrativo. Esto consolida un proceso de integración muy fuerte desde el punto de vista académico. Y también consolida en proyectos de investigación y en realización de trabajo de tesis. Y que esto se traduce en publicación en forma conjunta. Bueno. ¿Cuándo vienen estos embajadores? El próximo jueves, 5 de octubre, a las 16 horas, se van a reunir en el Consejo Superior. La bienvenida va a estar a cargo del rector. Habrá una pequeña presentación acerca de nuestra universidad, que tiene la característica de ser una universidad de frontera. Cuáles son los vínculos que tenemos en la región. Y cuáles son los vínculos que tenemos con universidades de países de la Unión Europea. ¿Y es abierto al público, a los alumnos? ¿Es una exposición? Por el espacio que tenemos, entendemos que... O sea, la idea es que estén participando estudiantes, profesores, porque hay un espacio de diálogo, de debate, de preguntas y respuestas, que para nosotros es una gran oportunidad, tanto representantes de la misión europea, en forma conjunta, para hablar un tema que nos interesa a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!